Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Desarrollanding. En este caso, en esta ocasión estamos con Gabriel Martín. ¿Cómo andás, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andás? Todo bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Por lo menos acá, con un poco de calor, cosa que no me gusta, para nada. Pero bueno, vamos haciendo un esfuerzo para pasar lo mejor posible. Así que bueno, Gabriel, gracias por sumarte acá. La vez pasada hicimos ahí en tu canal, en tu Instagram, un vivo. Ahora devolvés la visita. Y bueno, presentate un poquito para toda la gente de Desarrollanding aquí, que por ahí no te conoce. Bueno, gracias a vos por la invitación. Un gusto estar acá charlando con vos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Gabriel Martín. Tengo un canal en YouTube, igual que Desarrollanding, donde toco más que nada temas de inversiones en bolsa. Tengo una lista de reproducción, que es un curso de análisis técnico para los que quieran aprender. Y está muy enfocado más que nada en eso. Subo algunos análisis, pero por ahora, mucho en la gente nueva que está empezando a invertir en todo este mundo. Claro. Che, y Gabriel, ¿hace cuánto que arrancaste y por qué? Yo arranqué a invertir en bolsa hace un par de años. O sea, me vengo formando hace bastante. Y empecé cuando cumplí 18. De hecho, tengo 20 recién. Claro, claro. Y arranqué con el canal... Se podría decir. Y arranqué con el canal hace relativamente poco, hace unos meses, en octubre del año pasado, porque me di cuenta que hay mucha gente nueva que no sabe en qué invertir o que invierte en instrumentos que piensa que son buenos, como son tal vez el plazo fijo, o que piensa que comprar dólares es una inversión. Muchas veces nos ayuda a ganar pesos, sí, pero que nuestro poder adquisitivo del capital va decreciendo. Entonces, el objetivo del canal era guiar a esta gente a que comprenda y entienda que hay más instrumentos de inversión y un abanico de posibilidades de fácil acceso que pueden ser mucho más rentables. Por supuesto, capacitándose previamente, entrar en el mundo de la bolsa es muy, muy interesante realmente. Así que, bueno, más que nada con ese enfoque y ayudar a la gente nueva. Y por ahora estoy bastante contento con el rendimiento que está teniendo el canal. Mucha gente me da cuenta que se animó a empezar a invertir a raíz de ver mis videos y eso es la verdad que me motivó un montón. Claro. Sí, está bueno. Está bueno cuando ves por ahí un poco de devolución del público. Es cuando empezás a motivarte y a hacer contenido con más frecuencia. Así que, bueno, Gaby, gracias por pasar por acá. Y vamos a hablar un poquito de cómo viste esta semana, qué te llamó la atención, qué te gustó, qué no te gustó de la semana que pasó. Y después ya, más adelante, vamos a hablar un poquito de qué panorama vemos para esta semana que se viene. Pero arrancamos con la semana que pasó. ¿Qué viste de peculiar, de característico, tanto para lo bueno como para lo malo? Dale. Sí, una de las primeras semanas realmente del año. Hay mucha expectativa, creo yo, con cómo puede desarrollarse este año a raíz de lo que pasó el año pasado. Un año bastante particular para todos los aspectos del mundo y también para la bolsa. Lo que más me gustó de la semana pasada por ahí fueron algunos movimientos que hubieron en criptomonedas, noticias que salieron respecto a empresas como Amazon, mucha presentación de balances. La semana pasada hubieron movimientos en el mercado basados en eso también. Y bueno, cómo no, todo el tema de Reddit, que tanto se estuvo hablando, ha sido realmente una locura, algo muy inesperado en la bolsa y repercutió bastante. Creo que hay muchos temas interesantes para charlar. Claro. Bueno, ahí tenés el gráfico, tenés TradingView, no sé si querés ir mostrando algo. Si ya querés pasar a esta semana que viene, ¿cómo la ves? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué pensás que puede pasar con Amazon ahora con este cambio de dirección, cambio de SEO? Así que si querés analizar algo, vos avísame y yo agrando acá la pantalla que tenés ahí vos, que estás compartiendo. Y si querés hacer algún análisis de un gráfico, si te gusta alguna acción, algún CDR, algo que quieras ir mostrando a la gente y sos libre de hacer lo que quieras ahora. Ahí estamos viendo justamente la noticia de Amazon. ¿Qué tenés para contar de eso, Gaby? Bueno, la semana pasada se dio a conocer la noticia de que Jeff Bezos, quien fue el CEO de Amazon desde su creación hace ya casi 30 años, 27 años para ser exactos, dejaría su cargo como CEO en la compañía. Va a mantener un cargo directivo, pero ya no va a ser más el CEO. Esto, bueno, es una noticia realmente muy relevante para la compañía, como lo fue en su momento, por ejemplo, el fallecimiento de Steve Jobs para Apple. Si bien Jeff va a seguir formando parte de la compañía, va a seguir siendo accionista y demás, ya no va a ser el más importante, el CEO, dentro de la compañía. Va a haber mucho que especular respecto a esto, cómo puede cambiar Amazon a raíz de esto. Va a haber Amazon por mucho tiempo más, sin duda, como pasó con Apple. Pero bueno, a raíz de esta noticia, que en principio parece ser mala, creo que vamos a tener un aumento de volatilidad en los gráficos. De hecho, ya se vio un poco la semana pasada cómo repercutía esta noticia el día. De hecho, esperaron a un evento muy importante para dar la noticia, que ya lo vamos a ver un poco en el gráfico también. Claro. Bueno, dale, pasamos al gráfico, si te parece. Sí, una noticia importante. Yo estuve hablando un poco en las historias de Instagram sobre esto en la semana. Y sí, más que todo porque me parece que la incertidumbre por ahí es lo peor para los mercados y para los precios y para los gráficos. Y bueno, esto genera un poco de incertidumbre, porque no se sabe cómo va a seguir siendo el rumbo de Amazon. Si va a ser tan bueno como era, qué va a pasar. Entonces eso puede llegar a hacerla promediar un poquito. No a lo mejor en el muy corto plazo, pero tal vez de acá a un tiempito. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sigue. Ahí ya estamos viendo el gráfico que tenés para aclararnos y para aportarnos sobre el gráfico de Amazon. ¿Cómo se fue moviendo? ¿Cómo resultó? Sí, bueno, te esperó para dar la noticia del cambio de CEO a la presentación de balances. Que de hecho, una presentación de balances bastante buena, un 95% por encima de las expectativas que tenía el mercado. Yo siempre explico que un balance no es bueno o malo de forma cuantitativa, sino qué esperaba el mercado respecto a ese balance. Por ahí los precios empiezan a subir mucho antes de una presentación de balances. Y si la presentación de balances fue buena, pero no llegó a cumplir las expectativas del mercado, se vio una corrección a raíz de eso. En este caso tuvimos una presentación de balances muy buena, pero por contraparte tuvimos la noticia muy mala de que Jeff Bezos va a dejar de ser el CEO. Entonces fue como que esperaron a dar una noticia buena para contrarrestar esta mala con esa noticia buena. Y bueno, tuvimos un movimiento bastante brusco en el mercado después del día 2 de febrero, que fue cuando se dio la noticia. Tuvimos una vela que abrió bastante por encima. Tal vez la gente que especulaba un poco con el tema de la presentación. Y después tuvimos una corrección. Acá podemos ver cuánto corrigió el precio durante ese día. Casi un 4%. Es un movimiento bastante fuerte en este papel para un día. Y bueno, en este momento está en una zona de resistencia clave. Vamos a ver qué pasa esta semana, si el precio vuelve a entrar en esta figura de continuación de tendencia que se estaba dando o no. Porque realmente las expectativas que pueda tener la gente respecto a este papel pueden cambiar mucho con una noticia como un cambio de CEO. Tal vez con un balance no tanto. Tal vez con noticias relevantes a otras compañías que puedan llegar a afectar a Amazon tampoco. Pero con un cambio de CEO que es algo muy interno de la compañía, puede haber un cambio en las expectativas sobre todo de inversores grandes. Así que estar atentos a este papel porque se pueden dar muy buenas oportunidades dentro de este aumento de volatilidad. Como siempre digo, hay que estar atentos al gráfico. Si nos vamos únicamente al análisis técnico, todo lo que son noticias, según la teoría de Dow, ya está descontada dentro del gráfico. Así que lo que estamos viendo descuenta todo lo que el mercado pueda esperar respecto a estos cambios en la compañía. Pero bueno, también hay que prestarle atención a la parte fundamental porque nos determina mucho más las perspectivas que puedan haber y eso en el análisis técnico no podemos llegar a verlo. Así que bueno, creo que es muy interesante estar atentos a este papel, sobre todo en este momento. Claro, claro. Bueno, ahí tenemos lo que fue Amazon así, bastante movidito, si se quiere, estos últimos días, últimas ruedas. Y después, ¿algún otro papel que tengas en vista, Gabriel, que te guste o algún papel que no te guste? ¿Algo más que quieras comentarnos? Bueno, uno de los papeles que estuvimos viendo la semana pasada fue Mercado Libre. A mí, personalmente, es una de las acciones que más me gustan. Estuvo en una linda zona de soporte. Ya lo veníamos. Voy a abrir el gráfico ahora de Mercado Libre para mostrar. Dale, 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 abrilo ahí, tranquilo. Sí, Mercado Libre está bastante también interesante. Y Globan también, viste, que son primas hermanas, por así decirlo. Y también tienen canales alcistas interesantes que, bueno, hay que seguirlos cuando toca resistencia, cuando baja a soportes, así que está interesante. Ahí lo estamos viendo, a Mercado Libre. Dale, acá lo estamos viendo. Este análisis yo lo compartí varias veces y mucha gente me lo refutaba, me decía, no, el canal no existe. Yo lo que siempre les digo, usen para analizar la escala logarítmica. Había el otro día un video a mi canal hablando de por qué hay que usar la escala logarítmica. Cuando activamos la escala logarítmica, que es esta opción que tenemos acá abajo, cada barra, el tamaño de cada barra, se determina según la variación porcentual del precio. Si yo saco la escala logarítmica, este canal claramente no se respeta, ¿sí? Y cada barra determina su tamaño según la variación cuantitativa del precio, ¿sí? Según cuántos dólares varió. Pero no tiene mucho sentido analizar estos activos porque, obviamente, no tiene la misma jerarquía. Tal vez una barra que mida un dólar de variación cuando el activo vale 10 dólares a cuando el activo vale 100 dólares, ¿sí? El porcentaje que representa es muy diferente. Entonces, yo siempre analizo con escala logarítmica y recomiendo hacerlo de esta forma porque el gráfico es mucho más real, ¿sí? Entonces, bueno, con escala logarítmica tenemos un canal muy claro. O sea, ha tenido un montón de toques en toda esta zona. Ha tenido casi 7 toques por abajo y 3 toques por arriba. Y es un canal que se viene respetando un montón. De hecho, la semana pasada yo había estado subiendo unos videos donde decía que el precio se estaba acercando a esta zona de resistencia, que vemos acá arriba, ¿sí? Que el precio podía corregir y llegar a esta zona de acá. De hecho, cuando el precio ya iba bajando por acá, se estaba tirando la alerta de que en esta zona se podía presentar una buena oportunidad. Y, bueno, por ahora se viene desarrollando bastante bien esta inversión. Pienso yo que el precio puede llegar al techo del canal. De hecho, para los que les gusta este papel, no estamos tardes, ¿sí? Estamos un poco lejos del piso. Pero siempre, por supuesto, existe la probabilidad de que también vuelva a resetear esta zona de soporte, ¿sí? Es un papel que yo sigo mucho. Creo que le queda mucho por crecer a esta empresa, sobre todo si la pandemia se sigue intensificando. Mestado Libre es una empresa de e-commerce. No creo que haya gente que todavía no la conozca. Pero se puede beneficiar mucho si el tema de la pandemia y demás se sigue intensificando. Y, lamentablemente, creo que a toda esta crisis le puede quedar bastante antes de encontrarle una solución que vuelva al mundo a ser 100% como era antes. Así que todo este tipo de empresas que venden productos a través de Internet se están viendo muy beneficiadas. Y, bueno, lo podemos ver claramente con el rendimiento que ha tenido esta empresa durante el 2020. Desde los picos mínimos que tuvo, porque todos los activos cayeron. Imagínate que cuando empezó la pandemia nadie sabía qué empresas iban a verse beneficiadas y cuáles no. Bueno, cayó todo. Pero desde los mínimos del año pasado, que fueron en marzo, hasta ahora hemos tenido un rendimiento de un 300% en dólares. Realmente es una barbaridad. Y sobre todo en una empresa grande. No es una empresa que está naciendo, una empresa que puede tener mucha volatilidad. Es una empresa muy grande con mucha capitalización bursátil. De hecho, la más grande de Latinoamérica. Y que suba un 300% realmente es una barbaridad. Así que, bueno, ha sido un año bastante interesante y un año de oportunidades para toda la gente que pudo darse cuenta de este tipo de cosas. Claro. Bueno, Ariel, excelente. Si tuvieses que elegir Amazon o Mercado Libre, ¿con cuál te quedás? Si tuvieses que sí o sí elegir una y no podés invertir en las dos, ¿cuál preferís? Esto, por supuesto, que va a ser muy objetivo. Va a depender de los riesgos que quiera asumir cada uno. Sin duda, las dos empresas son gigantes. Entonces, Amazon abarca muchos más sectores que Mercado Libre, pero a mí me gusta más la empresa Mercado Libre. Y sobre todo, por el tema del cambio de CEO, digamos, mi postura conservadora ante esta noticia de no querer arriesgarme a ver qué pasa. Me gusta más Mercado Libre. Aparte, la veo con una tendencia mucho más marcada que en Amazon. Amazon viene lateralizando desde hace un tiempo. Sin duda que puedes comprimir para arriba y subir mucho más con Mercado Libre. Pero bueno, esto va a ir en los riesgos de cada uno que se tiene que adaptar, por supuesto, a su perfil de inversor. Claro, claro. Bueno, Ariel, excelente. Muchísimas gracias por estos análisis. Para cerrar, algo que quieras decirle a los inversores, sobre todo a aquellos que están arrancando, ¿no? Que me decís que hay muchos por ahí que están animándose a arrancar por tu canal, por tus videos, por tus historias de Instagram, por tus posts. Algo que quieras mencionarle, que te haya costado a vos y que sea un buen consejo para aquellos que están arrancando. ¿Qué consejos le darías, tanto para lo bueno como para lo malo, a aquel inversor que por ahí le cuesta o que tiene sus emociones a flor de piel a la hora de invertir? Y que por ahí no sabe cuándo algo o un movimiento de un precio es bueno, cuándo es malo. ¿Qué consejo le darías a ese que está arrancando? No, sin duda lo primero que le recomendaría a la gente que no ha empezado a invertir es que se anime a empezar. Es un mundo realmente hermoso. Yo, para mí, es una pasión todo esto. Sin duda que hay que entrar estando capacitado, pero hoy en día tenés en internet muchísima información, cursos gratuitos, libros. Hay un montón de información hoy en día con la ayuda de internet para poder capacitarse para empezar a invertir en bolsa. No es difícil algo que mucha gente piensa. Alguien escucha, ¿no? Tal, invierte en la bolsa. Y suena complicado, pero no lo es, para nada. De hecho, es muy simple una vez que lo entendiste. Es como aprender a caminar. Vos cuando aprendés a caminar, con el tiempo aprendés a tratar y con el tiempo aprendés a correr. Pero si nunca tenés más a levantarte, nunca vas a aprender a caminar. Así que salir un poco de la zona de confort, empezar a investigar, empezar a capacitarse y empezar a invertir realmente. Aunque sea con poco capital, que es muy entendible cuando uno arranca con algo nuevo y desconocido. Pero se va a ver con el paso del tiempo que la inversión en bolsa hace la diferencia. Sin duda, si vos ves los gráficos desde hace 10 años hasta ahora, te terminás arrepintiendo de no haber empezado a invertir hace 10 años. No conozco a nadie que se haya arrepentido de empezar a invertir. Pero sí conozco mucha gente que se arrepiente de no haber empezado a invertir antes. Así que nada, que se animen a arrancar. Y bueno, que sigan los canales como el tuyo, los canales como el mío. Hay un montón de canales de finanzas que los pueden ayudar mucho a incursionar en este nuevo mundo. Bueno, excelente Gabriel. Muchísimas gracias. Acá en la descripción vamos a dejar todas tus redes sociales para que la gente te siga. Y bueno, será hasta la próxima. A lo mejor tendré que devolverte tu visita después o haremos otras llamadas. Así como hacemos yo cada tanto acá en el canal con Andy, Stop Loss. A veces con Marquitos Emi. Así que bueno, ya sabés que tenés las puertas del canal abiertas para cuando quieras. Y gracias por esta charla, por estos análisis de Amazon Mercado Libre, por estos consejos. Y bueno, tienen los links a las redes sociales de Gabriel acá en la descripción. Seguramente acá en el título también, voy a poner el nombre del canal. Gracias a todos por estar. Gracias a vos Gabriel. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Vale, muchas gracias a vos Ezequiel y a toda la gente que está mirando. Un gusto estar por acá. Excelente, gracias gente. Suscríbanse a todos los canales. Sigan en redes sociales, tanto a mí como a Gabriel. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Que anden muy pero muy bien.